Yo estoy seguro Le cuento ¡Pasa! Yo estaba de tensión ¡Ya la viena! está riqui en el centro así va ¡Llegó el lado, el asalto! ¡Diabo! ¿Eres el pueblo que lleva la tetra? ¡Ahh! diabo, por eso es pues ¡Huey! ¡Lasgo que ya está muerta! ¡Jaaha! Ya la... ¡Ajá! yo me voy a llegar a lavar la cara porque sí está hola a dónde de unos meses como abril para un señor que es para los hijos me acuerdo que me adelantaron el regalo que me callas que es mi palo ya no van esperando los guapísimos que pasa que pasa y 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 si porque yo la vez pasada que nos fuimos a quedar allá yo llevaba este pizza y este y una sopa llevábamos y eso y eso no era que para ir a hacer una sopa llevar el montón de guisquiles y cosas así ajá no es necesario cierto yo de llevar el montón de volados es rico porque es rico es rico pero es que eso eso como sea sí y aprovechar ahorita que es verano porque está ricky para subir después esa semana esa semana ya el miércoles ya se podría y el miércoles un diablo a nombre está desgraciado no no por eso es que aquí en moto no podemos ir a hacer naranja nombre o ahora que pasa algunos podemos ir en bus para allá en el bus cuando baja a qué hora pasa a las dos más el último pues no muy rápido ajá es que estamos haciendo planes de ir al naranja al al perón no sé estos días hasta hablando de la comida que vamos a llevar no yo le digo ajá de que de llevar algo liviano o sea de no ir con verduras y todo eso porque para yo quiero hacer como que vayamos a acampar pero como que cada quien lleve su comida a su comida o sea lo que se inventa hacer cada quien y mostrando ya que llevas de comida ajá o sabes que o hacer como de como como de colores o cosas de papelito como papelitos ajá como de traje ajá ajá porque a mí una vez me invitaron a una cena ajá lo de colores sí lo de colores sí y en la mesa poner todas las cosas que le ha tocado a cada quien diablo ya la riega no pero está de huéspedes un cuarto de huéspedes no han visto no han visto el baño de la jéssica cárcamo de la nueva casa que están haciendo y como dice yo paso mayor tiempo en el baño y obviamente arreglándose hay todo eso pero es como el doble del baño de la claudia o el triple quizás sino que ella va a tener ahí su tocador y un montón de cosas así es inmenso no ha visto esa esa vida bien no la seguís porque famosa solo yo dice la teta ya la riega pues entonces nos vemos en un próximo vídeo a nosotros para nuestros bellos rostros exactamente así que exactamente